¡Eh! Imagínate que empieza el curso, y este año te convertirás en un asesino profesional. El objetivo será tu profesor, un enorme pulpo amarillo. Si consigues matarlo, serás rico para el resto de tu vida. Si no, me temo que destruirá la tierra. ¿Tú crees que lo conseguirías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer, y cómo vencer a Koro-sensei en Assassination Classroom 1. Esta es la historia de la peor clase de la escuela, la clase 3E. Un grupo de alumnos japoneses que tienen como misión asesinar a su profesor. Un pulpo amarillo de casi 3 metros, Koro-sensei. Resulta que ha destruido parte de la luna, y cuando empezó el curso, Karasuma, un trabajador del gobierno, les dijo que tenían que matarlo, porque él así lo pidió. Para ello, han creado armas inofensivas para los humanos, pero hechas de un material letal para Koro-sensei. Material anti-sensei. Si logran matarlo, los alumnos recibirán 10 millones de yenes. Pero si no lo consiguen antes de que acabe el curso, destruirá la tierra. Pero no será fácil, porque Koro-sensei tiene varias habilidades. Una de ellas es que es increíblemente rápido. Puede alcanzar una velocidad de Mach 20, y otra es que puede regenerarse. Por eso, ni siquiera Irina, una asesina profesional que contrataron como profesora, puede matarlo con una ametralladora. Vale. Koro-sensei es una amenaza a nivel mundial, y está claro que algunos gobiernos podrían enviar a sus ejércitos para acabar con el profesor, e incluso serían capaces de lanzar bombas atómicas en Japón con tal de salvar la humanidad. Pero, por alguna razón, Koro-sensei quiere que sean los alumnos que le asesinen. Así que, vamos con ellos. Lo primero que deberían hacer es estudiar las habilidades de Koro-sensei, porque no conocen nada de él. Por ahora, han comprobado que tiene velocidad sobrehumana, Mach 20, unos 25.000 km por hora. Entonces, sabiendo que el cartucho más rápido del mundo viaja a unos 5.000 km por hora, es decir, Mach 4, una quinta parte de la velocidad de Koro-sensei, no tiene sentido que los alumnos intenten matarlo a disparos. Una bala disparada hacia el profesor jamás le alcanzaría, pero, podrían disparar cada uno al mismo punto, y así, crear una especie de barrera para que el profesor no pudiera moverse. De esta forma, podrían darle en el único sitio donde conseguirían matarlo, el corazón, que se encuentra detrás de su corbata. Esto, los alumnos aún no lo saben, pero, lo que sí saben es que el curso escolar en Japón dura casi el año entero. Es decir, tienen tiempo para descubrir las debilidades de Koro-sensei, y eso van a hacer, porque todos los días, Karasuma los entrena para que sean mejores asesinos. Uno de ellos, Nagisa, junto a los bullies, planean una forma de asesinar al profesor. En clase, Nagisa se acerca para entregarle la tarea, intenta apuñalarle, pero no funciona. Sin embargo, un bully activa una granada que tenía Nagisa en el cuello, y ¡pumba! ¡Explota! Pero, pero, Koro-sensei no muere, se ha protegido con su piel. Lo bueno es que, al contener la explosión, debe mudar esa piel y solo puede hacerlo una vez al mes. Lo malo es que el profesor se enfada con los bullies por poner en peligro la vida de Nagisa, y amenaza con hacerle daño a sus familiares y amigos si vuelven a hacerlo. Vale, una vez al mes, Koro-sensei se deshace de su vieja piel, pero, si consiguen atacarle lo suficientemente cerca, le obligan a mudar esa piel antes de lo previsto, y como la usa de membrana protectora, sin ella se vuelve más débil. Esta es la primera debilidad del profesor. Entonces, como los alumnos han conseguido que mude la piel, tienen un mes hasta que vuelva a hacerlo. Así que, durante este mes, cuando Koro-sensei no esté, los alumnos deberían cubrir la escuela de granadas, bombas, minas o cualquier dispositivo explosivo lleno de balas anti-sensei, como hacen en el anime, para que cuando el profesor llegue a clase por la mañana, ¡pumba!, sea víctima de decenas de explosiones, o simplemente podrían cubrir el suelo con estas balas para destrozarle los tentáculos, como también hacen en el anime. Además, el profesor muda de piel si se quema por culpa del sol, odia el calor. Por lo tanto, si sus superiores programaran una excursión con los alumnos, como haría cualquier clase normal a un lugar soleado, podría causarle quemaduras a la piel, y sería igual de débil. ¡Sigo! Al día siguiente, los alumnos colocan revistas para adultos en una red, y así consiguen tenderle una trampa a Koro-sensei. Sin embargo, la trampa se rompe. Los alumnos intentan matarle a base de disparos, pero el profesor es demasiado rápido, y escapa una vez más. ¡Vale! La tercera debilidad es que le gustan las revistas para adultos, y también los pechos grandes. Koro-sensei es un pervertido. Así que, el gobierno podría contratar a las chicas con los pechos más grandes del país para distraer al profesor, y de esta forma, hacer que caiga en una trampa. A ser posible, echa con material anti-sensei, no una red normal. Más o menos lo que hace Irina en el anime, pero que le sale mal porque utiliza balas de plomo, y porque, con su agudo sentido del olfato, el profesor huele las armas y a los asesinos que contrata para matarlo. Entonces, sustituyendo las balas de plomo por balas hechas con material anti-sensei, y los asesinos por los propios alumnos, ya que el profesor conoce cómo huelen y no les detectaría como una amenaza, la estrategia de usar a Irina o a cualquier chica guapa como Cebo, funcionaría sin ninguna duda. ¡Sigo! Ese mismo día, llega Karma, un alumno que expulsaron temporalmente por pelearse con otros, pero que ha vuelto, y tiene ganas de matar al profesor. Por eso, le da la mano, y así le corta un tentáculo con cuchillos anti-sensei que tenía pegados. Encima, cuando empiezan las clases, Karma vuelve a amenazarle con un cuchillo y un pulpo, pero Koro-sensei no está para tonterías, y humilla a Karma delante de todos varias, varias veces. Pero, pero... Karma tampoco está para tonterías. Llega a un precipicio cerca de la escuela, llega a Koro-sensei, le apunta con un arma, y se lanza al vacío para ver si lo dejaría morir. Sin embargo, el profesor consigue salvarle creando una red con su cuerpo, y encima Karma no puede dispararle, ya que Koro-sensei realmente se preocupa por sus alumnos, llegando al punto que daría la vida por ellos. Vale, esta es una de las debilidades más importantes de Koro-sensei. Él no puede matar a sus alumnos, porque hizo un trato con el gobierno, y por si fuera poco, se sacrificaría por ellos en cualquier situación. Así que, una estrategia dura, pero efectiva, sería enviar cada alumno a partes diferentes del mundo, para que el profesor no los encontrara, ni con su agudo sentido del olfato, ni con sus clones, que luego veréis. Y entonces, amenazarle con asesinar a los alumnos uno por uno, si él no se hace la automorición. También, como el profesor confía en ellos, los alumnos podrían llenarse las chaquetas del uniforme, por dentro con cuchillos anti-sensei, darle un abrazo al profesor, y así cortarle los tentáculos sin que se diera cuenta. Como cuando Karma le da la mano, y le corta un tentáculo. ¡Sigo! Pasan dos meses desde la llegada de Koro-sensei, no han conseguido matarlo, y por eso, el gobierno envía un robot de artillería autónomo a clase, como si fuera un estudiante más. Tiene seis ametralladoras, e intentará matar al profesor a cualquier precio. Además, como posee inteligencia artificial, evoluciona con el paso de los días. Estudia al profesor, y cada vez, aumenta las probabilidades de matarlo. Pero claro, le ataca a cada rato. Los alumnos se hartan de que interrumpa las clases, y bloquean sus armas con cadenas. Así que, al acabar el día, Koro-sensei habla con el robot, y le aconseja que debería llevarse bien con sus compañeros. Y justo pasa eso. El robot decide trabajar en equipo con la clase, y ellos le ponen nombre, Ritsu. Vale, supuestamente, al principio, Ritsu evolucionaba tanto, que la última clase iba a tener, un 90% de posibilidades de matar a Koro-sensei. De hecho, en el anime, en su primer día, consigue dispararle en un tentáculo. Así que, el gobierno podría crear más robots de este tipo, y llenar la clase con ellos. Ya que no existe ningún límite. Y si estuvieran en primera fila, mejor. Más fácil sería matar al profesor. Lo malo es que volverían a interrumpir las clases a los alumnos. Lo bueno es que salvarían la humanidad. Y creo que eso es más importante, ¿no? ¡Sigo! Ese mismo día, llega un nuevo alumno que cae desde el tejado, Itona, y viene acompañado de Shiro, un tipo que lleva un traje hecho con material anti-sensei. Itona es otro asesino más que quiere matar a Koro-sensei, pero no es cualquiera. Dice que es su hermano, y le reta a un duelo. Quien salga del ring, muere. El duelo empieza, y en el primer segundo, Itona le corta un tentáculo al profesor. Resulta que, él también tiene tentáculos, pero en el pelo. Y esto le pone furioso, tanto que, pelean y pelean a muerte. Itona hace que el profesor vuelva a mudar la piel, y así reduce su velocidad. Por eso, Itona sigue atacándole y atacándole. Consigue cortarle tres tentáculos. Su velocidad disminuye aún más, y parece que Itona va a matarlo. ¡Pero no! El profesor le corta todos los tentáculos con un cuchillo, y luego lo lanza fuera del ring. Así, Koro-sensei gana el duelo. Y Shiro e Itona se marchan humillados de la escuela. Vale, una debilidad más, por cada tentáculo que pierde, aunque lo regenere, el profesor reduce su velocidad en un 10%, y como tiene 14 tentáculos en total, quitándoselos todos, reduciría su velocidad en 10 a la menos 12, es decir, prácticamente 0%. Koro-sensei apenas podría moverse. Entonces, con dos alumnos en clase que han conseguido hacerle daño al profesor, y con el resto que van mejorando día tras día, estoy seguro que podrían quitarle los 14 tentáculos y matarlo antes de que acabe el curso. De hecho, en este duelo han tenido la oportunidad, ya que cuando Itona consigue tirar al profesor al suelo, los alumnos podrían haber aprovechado para atacarle, pero no lo hacen. Una pena. ¡Sigo! Al día siguiente, llega Takaoka, el nuevo profesor de gimnasia, que sustituye a Karasuma. Los dos fueron compañeros en el ejército, pero Takaoka no es tan bueno como él, ya que, se gana la confianza de los alumnos con dulces, pero luego les fuerza a entrenar duro, y si no lo hacen, les golpea delante de todos. Obviamente, Karasuma no permite este comportamiento, y le reta a un duelo, pero el duelo no es contra él, sino contra el mejor alumno de la clase según Karasuma, que es Nagisa. Por eso, agarra un cuchillo, y pelea contra Takaoka. Para ganarle, solo tiene que tocarle con el cuchillo, así que, se acerca a él poco a poco, le pone el cuchillo en el cuello, y gana. Así de fácil. De esta forma, echan a Takaoka en su primer día de clase, pero esto no acabará así. Pasa los días, y hace un día lluvioso. Esto provoca que la cabeza de Koro-sensei se hinche a causa del agua. Un punto débil más. Luego, una alumna le entrega un veneno que ha creado para matarlo, y Koro-sensei acepta bebérselo. Su cabeza le cambia de colores, y parece que va a morir, pero no funciona. El veneno no es suficientemente letal, y por eso, ayudará a la alumna a crear un veneno efectivo. Así que, a las horas, se toma este nuevo veneno, que no es un veneno, porque estimula sus células, cambia su forma, los alumnos intentan atraparlo, pero no pueden. Vale. Aquí hemos visto dos debilidades muy importantes. La primera es el agua, porque cuando se moja, el profesor se vuelve más lento, a causa de que su cuerpo absorbe el agua. Por esa razón, no puede ni sabe nadar. Entonces, cualquier trampa de los alumnos, debería tener siempre mucha agua. Por ejemplo, en el anime, Koro-sensei y sus alumnos, pasan el día, en una piscina que está al lado de una cascada. Aparecen Shiro e Itona, activan unos explosivos que había dentro del agua, provocan que los alumnos corran peligro, porque podrían caer por la cascada, y el profesor no tiene más remedio que entrar a la piscina para salvarlos, absorbiendo así el agua, y volviéndose más lento. Eso sí, en cualquier trampa con agua, antes habría que lanzarle un spray insecticida, para que expulsara toda la mucosidad que le sale por las fosas nasales, porque puede usarla para defenderse del agua. La segunda debilidad de esta escena, es que el profesor confía tanto en sus alumnos, que prueba los venenos que hacen. También porque piensa que no podrían matarlo. Pero, realmente si consiguieran material anti-sensei en forma de polvo, podrían introducirlo en una bebida, como la que se bebe todos los días antes de clase, mezclar esa bebida con otros ingredientes, para que no detectara el olor del material anti-sensei, y hacer que el profesor se la bebiera, para matarlo. Ya que, como he dicho, se bebe todo aquello que le dan sus alumnos, para que mejoren sus conocimientos químicos. Y hablando de alumnos, para motivarlos, Koro-sensei propone que quien saque la nota máxima, en cada asignatura o materia, podrá destruirle uno de los tentáculos. Recordad que, así reduce su velocidad un 10%, y además, no puede mantener sus clones, se vuelven pequeños. Así que, los días pasan, y los alumnos estudian, estudian. Tres de ellos reciben las notas máximas, en algunas asignaturas, y pueden destruirle tres tentáculos. O eso pensaba el profesor, ya que, hay una asignatura con la que no contaba, economía doméstica, y en la que también, los tres bullies consiguen la máxima nota. Es decir, tres tentáculos más, le podrán destruir seis en total. Vale, esta era la oportunidad perfecta, para acabar con Koro-sensei, ya que podrían haberse apuntado, todos los alumnos, a economía doméstica. Si los bullies, que posiblemente son los peores alumnos, de la peor clase de la escuela, han conseguido sacar la máxima nota, es porque la materia no era complicada, y cualquier otro alumno, podría haber conseguido la máxima nota. Además, como en clase son unos 27, solo necesitaban que 14 de ellos, sacaran la máxima nota, en cualquiera de las asignaturas principales, para reducir la velocidad de Koro-sensei a cero, ya que tiene 14 tentáculos. Incluso, como el gobierno añade alumnos a la clase cuando quiere, como hace con Karma, Ritsu e Itona, podrían haber añadido, a los mejores estudiantes del país, para asegurarse sacar las máximas notas. En clase, había tres huecos libres, y el gobierno no aprovecha la oportunidad. Pero bueno, ¡Sigo! Llega el día del asesinato, el último día del semestre. Los alumnos deben mostrar todo lo que han aprendido, y pueden atacar a Koro-sensei como quieran. Por eso, se arman y lo encadenan a un tanque de agua, rodeado de conductos. Así que, le quitan los seis tentáculos acordados, echan agua a los conductos, le rocían con mangueras para que no pueda escapar, y cuando menos se lo espera, le disparan en la cara con balas anti-sensei, y ¡pumba! El profesor desaparece, aunque no del todo, sino que se transforma en una esfera que no puede moverse. Resulta que, es su estado de defensa total, donde su caparazón externo, repele cualquier ataque. Sin embargo, solo dura 24 horas, y luego, vuelve a su estado normal. Sin embargo, también, si los alumnos intentan matarlo, puede hacer que parte de su energía explote, creando así una explosión, que destruiría todo lo que hay a su alrededor. Vale. Mientras el profesor se encuentra en su estado de defensa total, en su forma esfera, no puede moverse, y podrían meterlo en un transbordador espacial, y enviarlo al espacio para que muera allí. Supongo que necesita oxígeno para vivir, porque tiene fosas nasales. Además, un transbordador entraría en el espacio en un par de minutos, y como tarda 24 horas en volver a su forma original, esta estrategia funcionaría. También, podrían encerrarlo en una piscina llena de material anti-sensei, junto a uno o varios alumnos, para que no pudiera explotar el material, porque mataría a los alumnos. Y así, Koro-sensei, al volver a su forma original, moriría al tocar el material anti-sensei. También, también, podrían arrojar al profesor en su forma esfera, encadenado a un montón de kilos, a la zona más profunda del océano, que son unos 10-11.000 metros. A esa profundidad, Koro-sensei no podría protegerse con una explosión, ni podría quitar el agua del océano a velocidad match, como hace en el manga, y al volver a su forma original, su cuerpo absorbería litros y litros de agua. Llegaría un momento en el que no podría moverse, y como no sabe nadar, moriría ahí mismo. Sin embargo, los alumnos no hacen nada, y en ese momento, una de ellas se desmaya, y luego más y más. Justo, aparece un coche, del que sale Takaoka y sus secuaces. Resulta que, ha envenenado a los alumnos, morirán en unos días, y él es el único que tiene el antídoto. Para conseguirlo, deben entregarle a Koro-sensei, y encima, Takaoka ha traído consigo a Itona. Pero, Nagisa y Karma se niegan a entregárselo, agarran al profesor, y se lo llevan de ahí. Itona le sigue, y Takaoka también. Así que, mientras atienden a los alumnos envenenados, Nagisa y Karma suben a una torre eléctrica con Koro-sensei. Llega Itona, intenta quitarle al profesor, pero no es capaz, no es capaz, hasta que golpea a Karma. Casi lo tira al suelo, y él se rinde. Sin embargo, es mentira. Le da a Koro-sensei a Nagisa, y de repente, empieza a llover. De esta forma, igual que pasaba con el profesor, el agua afecta a Itona. Debilita sus tentáculos, Nagisa se los corta, y gana en la batalla. Vale. Gracias a los tentáculos, las mismas formas de vencer a Koro-sensei, se pueden aplicar para vencer a Itona. Por eso, los alumnos escogieron un día lluvioso, para el día del asesinato. Y por eso también, simplemente mojándole los tentáculos, le habrían vencido de igual forma, como hacen en el anime. Pero bueno, Itona no es importante por ahora, así que, sigo. Nagisa vuelve a la escuela, se encuentra a Takaoka y sus secuaces, han raptado a una alumna, y van a bañarla en cemento. Para salvarla, Nagisa debe entregarle a Koro-sensei, y justo, es lo que hace. Sin embargo, es una trampa. Aparecen todos los alumnos detrás suya, atrapan a Takaoka y sus secuaces, y los meten en el cemento. Resulta que, habían creado su propio antídoto, y todos se han recuperado. En ese momento, llega el ejército, se llevan a los alumnos, y a las horas, les muestran que han encerrado a Koro-sensei, en una cúpula, a prueba de cualquier explosión. Es decir, él va a morir, y si crea cualquier explosión, no afectará a ningún humano. Así que, el profesor le dice a sus alumnos, que está orgulloso de ellos, se han convertido en buenos asesinos, y así se despide. Con esto, lo llenan de material anti-sensei, la cúpula explota, y parece que Koro-sensei muere. Un momento realmente triste, porque los alumnos se habían encariñado de él. Pero no os preocupéis, Koro-sensei es duro de pelar, y no va a morir tan fácilmente. Los alumnos tendrán que seguir intentar matarlo, en el segundo semestre, donde se revelará su verdadera identidad, que os traeré al canal si queréis. Hasta entonces, podemos decir que esta película, ha sido, ¡VENCIDA! Esto ha sido, Asasination Classroom 1. Seguro que ya sabes cómo vencer a Koro-sensei. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete, y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga!